¡Suscríbete al canal! Bien, estoy tratando de hacer comida ¡Oh, comidita! ¿Y cómo te sientes al segundo episodio? ¿Cómo vas? Bien, pensando en qué vamos a hacer con los cuartos y todo eso ¿Con los cuartos? Ah, la casa ¡Ah, vale, perfecto! Pues hoy podríamos elegir la casa o simplemente vamos a minar ¿Qué quieres hacer? ¿La casa o minar? Elige tú La casa ¿Y si me ayudas a prender el horno? Creo que estoy un poco complicada El horno ahí está, la comida se pone en el huequito de arriba Quitaba comida ¡No, ya! Ah, ya va, con razón, había comida lista ya Ahora sí Ah, ya, ahora sí Aquí hay comida cruda Vale, perfecto, güey Tenemos que buscar combustible, aquí fue en el anterior episodio donde quedamos en una mina Porque había oscurecido y teníamos que salvar nuestra vida ¿Verdad, mi amor? Ajá Entonces, ¿qué estamos esperando? Tráete la comida lista Comer Y tenemos que recoger todo esto porque es momento de movernos al lugar ¿Qué tipo de combustible recogeremos madera? O carbón en la mina Vale, vamos a llevarnos las camas Vamos a llevarnos el horno y la mesa de crafting table ¡Oh! ¡No, no, no! Pero llévatelo igualito porque ya tenemos comida Ok Un momento aquí Un momento aquí Dale, güey Ya está listo, vamos ahí Listo Vale, güey Dale, mi amor Tenemos que irnos Que esta aventura va a ser fenomenal Estamos en la 1.15, güey Estoy emocionado A ver, mira como me agacho Todo es mucho más cool Estoy arriba Mi amor Sube Lo tuve que picar, es que no sabía cómo será No pasa nada Tenemos que buscar comida Es curar matar a los animales Pero tenemos que hacerlo porque es supervivencia Ahí está, ya tenemos para pollo Tenemos para cerraditos acá No te vayas a perder ¿Me sigues? Sí, estoy detrás de ti Yo mato a esa oveja Ok, mátala tú Holy shit Qué cruel es mi novia A ver, los chum renderizados Les voy a ir para tener más visión Tengo lana también ¡Oh! Genial Lo vamos a matar aquí Y ahora, el siguiente objetivo es buscar el lugar donde quiera que sea la casa Búscalo Tú me dices dónde Ok Puede ser cualquier sitio Sí, cualquier sitio que tú te gustes Mira, hay un lago Puede ser cerca de aquí Podemos seguir caminando y ver lugares más misteriosos y crueles en esta vida tan minicratera Holy shit, muere pollito Pollo, pollo, polla Vamos Ok, vamos a venir Ahí hay otro lago también Aquí hay bastantes animales Tenemos que hacer una granja Siempre tenemos que dejar un padre y una madre Para que luego tengan sexo y así tener una granja Que hagan cositas Ah, perdón, que hagan cositas, no sexo No el sexo El sexo es como la droga Se consume Vente, mi amor Que en este video no vamos a hablar de esas cosas Y en este video vamos a vivir la vida loca Holy shit, mire el agua, wey Está azul Mira qué color es Ah, sí, es cierto Es azul Bueno, ¿dónde quieres hacer la casa? Puede ser en la montaña Seguimos caminando si quieres Vente, vamos a... ¿Quieres seguir caminando? Mira que hay carbón Sí, el carbón ¡Tenemos carbón! Ok, ya va ¿Te ayudo? O tú agarra todo ¿Tú tienes pico? Toma, agarra ese pico Sí No, yo tengo uno Entonces pica Pica, wey Ayúdame a buscar pico Ayúdame a buscar el carbón Va a servir para comer Va a servir para cocinar Y va a servir para minar Me gusta la montaña Porque está al lado del agua Y de los animales Mira, conseguí a Iron Wey Con esto vamos a crear nuestra armadura Y cositas resistentes ¿Qué fue lo que conseguiste? Iron Iron es hierro Vente Seguimos por acá Sí, soy bilingüe En Open English Vente, vente Vente por acá Vamos, vamos a nadar Ten cuidado con los tiburones ¿Seguro? No, no es cierto, wey No existen los tiburones aún Creo No, pero ¿Para qué nadaremos hasta allá? ¿No quieres seguir experimentando Los tipos y de biomas de Minimai? ¿Qué era? Ah, sí No, pero hay que buscar Pero esta isla está sola Es cierto Subimos, subimos por acá ¿O quieres hacerla Donde nosotros salimos ahorita? Ya, pero veamos ¿Qué hay allá arriba primero? ¡Oh, my God! ¡Holy Shem! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Piedra Ah Y carbón Ahí está Sí No puedo correr ¿Por qué? Correr Ah, dice que tengo que correr en control Pero no puedo Ah, es que estoy muerto de antes Ok Ok Se acabó Sí, acabó la madera Tienen que buscar entonces más Yo voy a buscar tierra Aquí hay un hacha Ahí hay otro hacha Aquí te la dejé aquí afuera No, todavía tengo una mía Yo necesito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesita? Yo necesito una pala, güey Ah, yo tengo una aquí Voy a necesitar por acá Voy a buscar tierra Holy moly Holy shit Easy peasy Entonces voy a buscar otro ¿Otro qué? Ya está oscureciendo Tenemos que apurarnos Voy El primer episodio Básicamente nosotros Buscamos un sitio Y buscamos lo necesario Por ejemplo La comida, etc En el segundo episodio Que es este Ya estamos creando nuestra casa Que no es Que, bueno Sí es la mejor casa de Miniminkra Porque mira esta belleza Dios mío Dios mío Creo que arte Después iremos a la aldea Esto es arte Sí, después Eso es una aventura Buscaremos una aldea Para que se nos facilite Las cositas Por ejemplo La aldea nos va a ayudar Para crear nuestra Nuestro trigo Nuestra granja Las cosechas Exacto Así Y cuatro maderas Ahí oscureció Vale No, no Pero no da tiempo Solamente apúrate Que yo me apuro aquí Apúrate, apúrate ¿Qué? La madera Crateala Crateala Ponla Dale a la E La ponen Bueno, yo lo hago rápido Aquí hay Pero No, tenéis que traer De la otra madera Que es oscura Bueno, era lo mismo A ver Era la misma No No, 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 no Hay que ser esta madera Esta Aquí te quedó Ah, sí, sí, sí Esta es más clarita Ahí hay una madera En el árbol que estaba picando anteriormente Córrele, güey Ah, voy, 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 voy Vamos, vamos, vamos Ya Apúrate Ni, ni, ni Crap Vale, yo estoy terminando la base aquí La base aquí Porque nuestra casa va a tener Varios tipos De Múbelos Aunque aquí Aunque aquí Aunque aquí Esta madera Aquí hay más madera Porque aquí es donde va la tierra La piedra Ya No queda más madera Toma, toma, toma Que hay Que hay cuatro Donde estoy yo Porque aquí va piedra Para que se vea Más resistente y sólido Ahí te la puse hasta allá ¿Qué? ¿En dónde? Ah, ok Eso es lo que voy a poner en el suelo Sí ¿Y dónde está la que buscaste? Pero agarre muy poquitita Pero dámela para cretearla Ok, ya Ahí está Tomala, 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 tomala Tomala, tomala, tomala Ahí está cuatro Terminada de poner nada más Ocho Oh, no, están apareciendo los zombies Los bichos extraños No voy a creer Aléjate Aléjate, espíritu maligno Holy shit Hay un zombie Pero tranquilo, lo mato ¿Será que construimos en un mal sitio? Holy shit No, es que tenemos que iluminar Para eso está el carbón Pero eso lo hacemos después Así lo probé Tenemos que construir la casa de una vez Por todas Ok Voy a buscarla Así no entrarán Tienen que tener mucho cuidado Con los cintas Solo faltan Muy poquititos Como unas seis Maderitas Sí, yo faltan Buscar por acá tierra Ale, 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 ale Es que la madera solamente es para el piso ¿Te faltan cuánto? Yo tengo bastante tierra Dame tierra Toma Ya ¡Oh, no! ¡Es que le tocó una araña! ¡Ah, lo voy a matar! ¡Me voy a matar, mi amor! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! ¡Ay! Lo voy a matar con un pedazo de bloque de tierra Mátalo Mátalo ¡No va a matar! Holy shit Tenemos que dormir ¡Ameras en la tierra! ¡Entra en la casa! ¡Entra! ¡Rápido! Pero igual se van a meter ¡No, no, no! ¡Mira todos esos zombies creepers que vienen detrás! ¡Duerme, duerme! ¡Listo! Holy shit Listo Listo, 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 ya decía Vale, perfecto Tenemos que terminar esto Rápido Lo más rápido posible ¿Dónde está la tierra? Aquí está Ya No, no, esa no es Toma Ahí está toda la tierra Vale, perfecto Thank you Es bastante Gracias, aquí yo termino las paredes Mira, aquí tengo un solo maderito Eso te va a dar cuatro Voy a ver ¿Sí? Sí Aquí A ver, dámelas a ver si Toma, ahí está Pero Pero, necesito que cocines Porque me estoy muriendo Bueno, aquí voy a poner el horno No, no, aquí tengo comida Creo que tengo comida Ah, yo tengo también Come, come, come si tienes hambre Porque Listo Para que te regenere los corazones Vale, perfecto Uy, allá afuera hay un critter Cuidado Lo mejor me voy Por este lado A buscar madera ¿Ok? Ok Busca la madera Voy Voy a ir para arriba Vale Y yo Solamente falta el techo Necesito más ¿De qué areja? El techo De tierra De tierra Luego iremos remodelando Pero tenemos que hacerla Con el material más pro Que es la tierra para nosotros A ver ¿Dónde hay madera? Ah, ya vi un árbol por allá Y luego la granada Ya vengo Vale, perfecto Mi amor Tranquila Tú vas a hacer lo que tú No te me vayas a perder No Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit No Este tenía que ser un piso más arriba Wey Oh no, maldición Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Holy shit Ya la estoy Holy shit Entró un creeper Hay un creeper dentro de la casa Mi amor Mi amor Ya voy para allá Estoy cerquita Tengo que sacarlo de ahí Ven acá creeper 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 Ven acá Ahí está Tienes que salir de mi hogar No, no cueres puto Creeper Porque si no ves Va a explotar la casa Ya te vi Holy shit Holy shit No Explotó No, no, no me digas No, no, no Explotó la casa Tranquila Solamente faltan dos maderas aquí en el piso Oh Bueno, pero con eso hacemos una piscina Mira cómo está quedando nuestra casita Traje diez maderas, mira Ahí están Quedó bien ferrona Vale, toma Ilumina la casa Y por la parte de afuera Para que no aparezcan los monstruos Y yo En cada esquina A un lado Sí, ¿verdad? Sí, como tú quieras Como tú lo veas mejor Bonito, wey Ahí está en madera de la clara No, no importa No importa, no importa Se ve bonito ahí Pero se veía oscura Mira Mi amor Lo pongo en todo alrededor de la casa O solo enfrente No, no pongas tanta Así, así te ven Así te ven Y por la parte de atrás Por la parte de atrás Ok Porque así no se acercan los zombies Sí No pueden aparecer los zombies En la luz Y aparecen en la oscuridad Ay no, qué miedo Listo Listo, wey Terminamos por acá Ya tenemos nuestra casita Tenemos que abrir varios huecos Tenemos que abrir varios huecos Que serán las ventanas Aquí serán las ventanas Ok Así que la ventana Tenemos que hacerla con arena Arena de playa Arena Ahí tienes que buscarla Y la cocina ¿La busco? Sí, búscala Aquí, al frente está En la playa Ok Ponemos la ventana Y culminamos este episodio de hoy Que sería nuestra casita Hermosísima Mi amor Tráete por lo menos Cuatro Una, dos, tres, cuatro Sí, cuatro ¿Sí? Sí Bueno, también cinco Una, dos, tres, cuatro Sí Cuatro, cuatro, vente Voy Y listo, wey Y la mesa de creteo Creo que está afuera Está afuera Vamos a meterla para adentro Porque es nuestra casita Y aquí tenemos que reconstruir Ese hueco Que fue el puto creeper Que hizo eso Sí Aquí está Vale Entonces ponla en el horno Y quémala Que ya yo puse el carbón Ok La quemo Sí, ponla ahí en el horno Listo Y cuando la queme ¿Viste que vas a prender conmigo aquí? Y ahora se van a crear vidrios Ok, uno Va uno Si quieres velo agarrando Y velo colocando Ok Y bueno chicos Mientras que mi novio Va poniendo los cristales Yo me despido Espero que le haya encantado Que le haya gustado Reventad ese botón de like Compartidlo con vuestros amigos Y si sigue teniendo muchísimo apoyo Esta serie Yo básicamente Vamos a ir trayendo Un episodio cada semana Así que Dicho esto compañero Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Pero antes Faltan dos vídeos Para despedirme Sí Aquí los tengo Uno Y dos Listo Terminamos nuestra casa ¿Qué te parece? Espectacular En el próximo episodio Vamos en busca de diamante Ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Bye Bye Chau 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 Chau